Música Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional Para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina Ahora es cuando UP, instrumento electoral por la unidad popular Continuamos en Cartago hablando del conflicto judicial Justamente un tema que nosotros también planeamos en muchos de nuestros programas Que es el tratamiento mediático hacia la figura de los trabajadores Que en un justo reclamo en condiciones de inferioridad Frente a un Estado que se arroga incluso la potestad de hacer negocios privados Con el erario público, imagínense la situación de indefensión que va a tener siempre el trabajador público Sea docente, sea estatal, en este caso sea un trabajador judicial Y habrán notado que en el conflicto judicial Las tintas se están cargando cada vez más contra el gremio y no de acuerdo a lo que se plantea en los reclamos del gremio Recién Marisa nos estabas contando de la intromisión directa de empleados de la Fiscalía En un ambiente, un poco ilustranos para los que estamos de a pie en este tema ¿Qué significa esto que ustedes han denunciado y que han comprobado que estaba sucediendo en medio del conflicto? Sí, efectivamente, nosotros el día 29 de abril tuvimos que sacar a una empleada Que estaba trabajando en los juzgados de juicios ejecutivos Empleada dependiente de la Fiscalía de Estado concretamente Esa empleada trabaja en nuestros lugares de trabajo Manipula los expedientes que están a cargo de los empleados judiciales Y está usurpando un puesto de trabajo Y esto tiene que ver con la injerencia directa del Poder Ejecutivo Que tiene intereses creados en este sector Que es la Secretaría y los juzgados de juicios ejecutivos Lo que aquí nosotros denunciamos es que se está en un estado de indefensión La población está en un estado de indefensión Desde el punto de vista de que la Fiscalía de Estado, que es parte en el proceso Está siendo juez y está siendo parte ¿Por qué? Porque no solamente hace la denuncia Por ejemplo, por un impuesto De hecho, por 150 pesos está demandando un juicio ejecutivo Con unos honorarios de 4.000 pesos para empezar Entonces, ¿la indefensión del ciudadano por qué la denunciamos? Porque el ciudadano va Es denunciado porque no paga un impuesto de 200 pesos Por los abogados de la Fiscalía de Estado Y ellos mismos trabajan el expediente con la anuencia del Poder Judicial Cuando en realidad la independencia del Poder está dada Porque cada uno en su espacio laboral No puede venir un empleado de la Fiscalía de Estado A tener una injerencia directa en un expediente del cual es parte Es como si un defensor penal Digamos, en una causa penal La persona que está siendo defendida Estuviera absolutamente indefensa frente al Estado ¿En esto la Asociación de Abogados no dijo nada? ¿Digamos, esta figura que usted los ha denunciado ¿No se pronunciaron sobre un hecho tan grave? Bueno, yo lo que le preguntaría Porque yo lo hablé con Carlos Arias ¿Cuál era la postura del Colegio de Abogados frente a esto? Porque él dice que está también defendiendo los derechos de la ciudadanía ¿Cómo los defiende? ¿Salió a denunciar que la Fiscalía de Estado se metió en el Poder Judicial A trabajar con sus empleados? ¿Y que está teniendo una injerencia en un poder del Estado Que tiene que ser independiente? ¿Salió a denunciar que puede haber un abuso de autoridad? ¿O que puede haber una violación de los deberes de funcionarios públicos? ¿O que puede haber incluso, si vamos a hilar más finito en el Código Penal Una figura de cohecho o tráfico de influencias? No me lo contestó Carlos Arias Tampoco lo salió a denunciar O sea, yo creo que nos quieren demonizar a nosotros Porque somos empleados que denunciamos Que no solamente estamos planteando lo salarial, que es importante Sino que estamos acá diciendo No al avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial Y estamos defendiendo la independencia del Poder Judicial Ellos nada dijeron de esto Y yo le diría que los fiscales que hoy tienen esta denuncia Que sale en el diario Río Negro Donde nos denuncian a nosotros penalmente Porque estamos tocando los bombos Si están investigando cuál figura le cabe Al fiscal de Estado Gaitán Que cuando nosotros fuimos a sacar a esa empleada Del juzgado de juicio ejecutivo Rápidamente se trasladó hasta la Cámara Civil Ahí en Rivadavia Hablar con quienes son responsables directo Desde los juzgados ejecutivos Los tres jueces de Cámara Donde tenemos a la doctora Clerici Donde tenemos a Gicini Donde tenemos a Federico Gigena Basombrío A ver quién es responsable de qué Y también llamó inmediatamente a Zapala A la presidenta de la Cámara Liliana Deyú A ver qué estaba pasando Que no dejaban que libremente Sus empleados se metieran adentro de la oficina A probar los expedientes Muy rápido de reflejo El fiscal de Estado También lo invitamos a Oscar Que bueno, secretario gremial de SEJUM De verdad muchas gracias por el tiempo Porque también están en medio del conflicto Y se han hecho un espacio para venir a Cartago Contanos un poco del reclamo salarial en sí Que es la recomposición del 35% Exacto Nosotros estamos reclamando desde el mes de febrero Como comentaba Marisa anteriormente Nos hemos sentado con el tribunal En distintas ocasiones El 5 de abril iniciamos las medidas de fuerza Y no hemos tenido ningún tipo de respuesta Sino que en los primeros meses Nos dijeron que tenía que esperar La aprobación del presupuesto El mismo se aprobó Y hoy seguimos sin respuestas Y lo que nos han dicho Es que tenemos que esperar a junio A junio donde empezaríamos a conversar Sobre un posible incremento salarial O sea, nosotros estamos exigiendo Un incremento salarial ya Lo venimos exigiendo de febrero Y este es un conflicto Que si bien empezó en abril Como te decía recién Ya viene del año pasado El año pasado estuvimos 3 meses en la calle Para lograr un 10% de incremento Que recién se hizo efectivo En el mes de enero Como lo propio que hicieron Para los demás sindicatos estatales El gobernador de esta provincia Sale a decir por todos los medios Que ya tuvimos un incremento salarial Los trabajadores estatales Durante el año 2013 Lo cual es totalmente falso Porque los incrementos salariales Que se efectivizaron En principio del 2013 Son producto de la lucha Que tuvimos dando Tanto nosotros Como los trabajadores nucleados En ATE Durante los meses de septiembre Octubre, noviembre ¿Se la comió la inflación? Ya se lo comió Y ya en el momento que se otorgó No cubría siquiera la inflación Que había transcurrido en el año 2012 Lo que pasa es que lo que se intenta En este momento Y seguramente vos lo traerás a tu programa Es esconder cuál es la inflación real En esta provincia Que seguramente es una inflación Que supera los índices del país Por todo lo que nosotros conocemos Que genera lo que es Todas las empresas petroleras Que supuestamente acá Te hacen subir los alquileres Y te hacen subir un montón de cuestiones Que por ahí en el resto del país No se sufren tanto En el caso del trabajador judicial Si nos podés hacer un repaso De la situación de las escalas salariales ¿Cómo están respecto también A lo que es la media de los sueldos En la provincia? No, en relación a una media de sueldos El ingresante del Poder Judicial Se puede decir que está en un tope De 4.000, 4.500 pesos Con lo cual hoy estás A lo sumo llegando a alquilar Un departamento de dos dormitorios Si alguien se imagina Que en Neuquén se puede vivir con 5.000 pesos Que realmente venga y nos diga Cómo hace para vivir con 5.000 pesos Nosotros creemos que es imposible Para una familia que tiene que alquilar Y que tiene que subsistir Vivir con esos montos de sueldos Por eso volvemos a instar Al presidente del Tribunal Superior de Justicia Y en realidad a todo el cuerpo A que nos convoquen de manera urgente A discutir salarios Más aún cuando ellos mismos reconocieron Y lo firmaron en un acta Que tiene un excedente de 12 millones de pesos O sea, lo que antes era una discusión Porque supuestamente no tenían fondos Y lo tenían que salir a pedir al Ejecutivo Hoy ya no está ese impedimento Ya reconocieron que la plata Está dentro del Poder Judicial Y con lo que se prevé Que va a ingresar de coparticipación Que nosotros sí podemos hacer los números Y tenemos una previsión De cómo se va a mejorar la coparticipación En los próximos meses Más teniendo en cuenta Que los acuerdos salariales Prácticamente ya se están cerrando En todo el país Con lo cual los ingresos De los impuestos van a subir Nosotros sí le podemos decir Al Tribunal Superior de Justicia Y sobre todo a la Administradora General Que dice que no sabe cómo se va a mover la coparticipación De que los ingresos Que van a producirse en la justicia En los próximos meses Son los suficientes Como por lo menos Para darle un incremento salarial A los trabajadores judiciales Que hoy somos los que estamos reclamando A esto se han sumado en las últimas horas Lo cual por ahí todavía no es público El reclamo también de magistrados y funcionarios Los jueces ya le han presentado una nota Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia Diciéndoles que se quieren sentar con nosotros A discutir salarios con el Tribunal Superior de Justicia Y hasta el momento no han tenido ningún tipo de respuesta Bueno, nosotros cuando emitimos el programa Capaz que hay otras novedades Pero digamos es un tema Que está en las variables constantes De lo que es la información del día a día Marisa, para cerrarnos Quedaban un par de minutos Quería, y de alguna manera No sé si eso fuese posible Pero entendiendo también que a veces La mirada del laburante O el trabajador Más desposeído De las condiciones materiales Dignas para sobrevivir Ve al ámbito judicial Como muy alejado de la vida cotidiana No sé si me explico Como un lugar donde se manejan Altísimas sumas Una vida súper sofisticada Y que eso también se refleja a veces En la mirada sobre los trabajadores Como se denominaba Casi efectivamente De cuello blanco Donde entran también En el ámbito judicial ¿Cuál es el reclamo hoy También hacia esas miradas Que dejan un poco de lado La lucha de los judiciales Cuando ustedes también hacen Un reclamo incluso Que tiene que ver Con la mirada hacia la justicia? Sí, en realidad Se plantea privilegios Cuando en realidad Nosotros nos reconocemos Como clase trabajadora Somos eso Y desde ese lugar Y hoy como conducción De un sindicato Reclamamos salarios dignos Reclamamos condiciones De trabajo dignas No solamente nosotros Como organización sindical Estamos preocupados Por el salario de los judiciales A nosotros nos preocupa El salario de todos Los trabajadores de la provincia Porque entendemos Que esta es una provincia Donde realmente La renta petrolera No derrama en la clase trabajadora Derrama en las corporaciones Y a nosotros siempre El ajuste nos lo quieren cargar En las espaldas Y nos quieren demonizar Diciendo que los judiciales Somos privilegiados Nosotros somos laburantes Tenemos un régimen de trabajo Que cumplimos Tenemos muchísimas responsabilidades Tenemos trabajo Con niños abusados Trabajos con detenidos Malas condiciones de trabajo Edificios que realmente No se pueden sostener En el interior de la provincia Entonces creo que sí Socialmente se nos intenta demonizar Pero nosotros somos trabajadores Que luchamos por un sueldo digno Es real Y lo tenemos A medida que vamos haciendo Una carrera Que rendimos exámenes Que ganamos concursos Con nuestra capacitación Y tenemos salarios Tal vez un poco más dignos Que el resto de los compañeros Del Estado Pero no hay que nivelar Para abajo O sea nosotros Entendemos que si ganamos Un poquito mejor Esos compañeros Que hoy están Tan precarizados Tienen que aspirar A poder tener Un peldaño Más de dignidad Y nosotros luchamos Por sostener Nuestros salarios dignos Y luchamos Porque somos solidarios Con el resto De las organizaciones Sindicales Para que todos Los empleados Provinciales Tengan un sueldo Digno No como un docente Que gana 3.900 pesos Cuando en realidad Y también lo han intentado Demonizar De todas maneras Al sindicato docente Un docente Trabaja Mucho más que 4 horas por día Y realiza tareas sociales Es psicólogo Es asistente social Atiende a los niños También que llegan En situación De calle A la escuela Le ponen cuerpo Con 3.900 pesos ¿Quién vive? Si como decía Oscar Nosotros que estamos Un poquitito Un peldañito más arriba El ingresante Que ellos No podemos pagar Un alquiler Y tener una vida digna ¿Cómo puede un docente Vivir y tener una vida digna Con 3.900 pesos? Y bueno Esas son las cosas Que a veces No se le dicen A la sociedad Y que algunos medios De difusión Oficialistas Y el gobierno Obviamente Nos reprime Porque esta denuncia Que sale El colegio de abogados A hacernos Que es una corporación Es una denuncia Para demonizar Nuestras luchas Y para cercenar Nuestro derecho legítimo De devuelta Entonces Vamos a seguir Dando la pelea Desde los sindicatos Y vamos a seguir Apostando a la unidad De la clase trabajadora Y a repudiar La corporación Repudiamos la corporación Judicial Que en connivencia Que en connivencia Hoy con el poder ejecutivo Está esquilmando El salario De los trabajadores A través de juicios Ejecutivos Donde es escandaloso Que una deuda De 150 pesos De un compañero Que debe Un retributivo O un inmobiliario Le estén cobrando 4.000 pesos Por honorario Los abogados De la fiscalía De estado O sea La verdad Que la denuncia Más importante Y lo que tendrían Que sacar los diarios Es ese escandaloso El nivel de connivencia Que hay entre poderes Y la falta De independencia De poderes Entran a regar En el expediente Y ganan Oscar para terminar Y un Segundo Que hace que nos queda Es una decisión De Zapag Obviamente Obviamente Tenemos un presidente Del Tribunal Superior De Justicia Que vino de la mano De Zapag Y tenemos una Administradora General Que vino de la mano De Zapag Hoy tenemos Adentro del Poder Judicial A los dos integrantes Que vinieron Tanto del Ministerio De Hacienda La Administradora Valle Como de El Tribunal de Cuentas Quien es el actual presidente El doctor Moya A quien nosotros Impugnamos su candidatura En su momento Porque sabíamos A qué venía El Poder Judicial Viene a Plantar bandera Y hacer las órdenes Que manda El gobernador Zapag Les agradezco mucho el tiempo Y estamos en contacto Obviamente Nosotros vamos rápidamente A un corte Y seguimos con más cartas Música 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 Gracias por ver el video.